¡Torre de Rem! ¡Como se nota, eh! ¡Como se nota cuando... ¡Eeeeh! ¡Como se nota cuando el día anterior he jugado al juego! ¡Como se nota! Que ya sé automáticamente lo que tengo que hacer. Pero como hoy han pasado varios días, digo... ¿Dónde coño me he quedado? Tengo recuerdos borrosos. ¡Torre de Kylo Ren! Una torre que se construye para llegar a las tierras exteriores. O sea, a lo mejor es una referencia a la torre de Babel. Como la torre del Maná de Sinfonia, ¿no? Me recuerda. O la torre de la salvación. ¿Qué pasa? ¿Eso es? ¿Eso es una persona de la replicación? ¡Eso es brutal! ¡Eso es brutal! ¡Eso es brutal! ¿A todos? ¿Eso es lo que se ha hecho? ¿Eso es lo que se ha hecho? ¡Eso es lo que se ha hecho! ¡No hay que ser! ¡Luc! ¡Yo, Luc! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! No hay un sueño. No hay un sueño. Pero no hay un sueño. El sueño de la vida se creerá como robots. No hay ningún camino. Si no hay un sueño, no se han ido. Si el sueño de la forma más fácil, todos se van a quedar así. ¡Suscríbete! ¡No es así! ¡No es así! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Dios mío?! ¿Eso? Nosotros están a Asha. Entonces, pues... Ah, Asha es para que se despegue a las replicas y se despegue a las replicas. Ahora, los compañeros están deteniendo a Asha. ¡Suscríbete a Asha para que se despegue a Asha! ¡Vamos! ¡Lo he entendido! ¡Ah! ¡Ya queda poco para pasarme el juego! ¡Muchas horas! ¡Qué tal! ¡¿Qué tal?! ¡¿Pero qué es esto?! ¡¿Pero que es el mejor paso?! ¡¿Aquí de ahí? ¡Aquí de ahí! ¡Pero que te pude a caer! ¡¡Que es lo que pasa! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Eheh! ¡Pero que te espera! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Suscríbete a mi hermano, ¡es un guerrero que es un guerrero que le ha hecho! ¡Que...¡Achus! Solo es el original de Luke... ¡¿Que es verdad que no hay que pensar? ¡Que tonto! ¡Ah! ¡Eso es mi que yo! ¡Lo voy a ver con estas listas! ¡Suscríbete al canal! ¡No se salga! ¡No se salga! ¡No se salga! ¡No se salga! ¡No se salga, no! Estabaleftando nada... ¡No se salga! ¡Muy bien! ¡Este es mi alcalde, tengo que tener una confianza! ¡Apuh! ¡Es que aquello que intentara llevar! ¡Se puede poner 60 grados apenas un par de 20 mil dólares que espero llegar al mes! ¡Es que vendan 100 mil dólares para tener su opinión! ¡Espesas! 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 ¿Eso es necesario? ¡No, no! ¿Eso es necesario? ¿Eso es necesario? No, aunque esto no. ¡Eso es necesario! ¡Eso es necesario! ¡Eso es necesario! Cualquiera, cualquiera, cualquiera combinación es la polla. Es la putísima polla. Los personajes de este juego son increíbles. Como en todos los Tales of, menos en Festeria. ¡Pues será que no es muy importante lo que ocurre en esta torre! ¡Pues será que no es muy importante lo que ocurre en esta torre, no es muy importante lo que ocurre en esta torre! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ha! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede ser generoso! ¡Si tu veis! ¡¿Que estás en una impro lápida? ¡Oh, no se puede! La vez que tienequecemos, ¡Vamos! Yo no lo tengo. Así que, ¿por qué? ¡No sé nada de esto! ¡Das esta esta! ¡¿Por qué?! ¡Las esta esta! ¡Asha! ¡Vamos, su espinosa! La señora Ash ha conocido por lo que es el que dirías. A ver, dame una lo que se lo esperaban. W-Italia, ¿es lo es? No lo sé, ¿no? Si no me gustan, si no me muero... ¿Por qué no me gustan? ¿En este lugar? Sí, ¿verdad? ¡No, no! ¡No, no! ¡No he sido la misma cantidad de texto que el Quijote! ¡No, no! ¡Que el Quijote lo tengo allí, es un tocho de texto increíble! ¡No, no, no! ¡Que te vas a perder, que te vas a perder! ¡Es un dolor! ¡Que te vas a perder! ¡No te vas a perder! ¡Que te vas a perder! ¡Que te vas a perder! ¡Dios, el ritmo! Vale, ¡si no tienes razón! Pero, ¿no? No es tan importante. Niño, si. No, por lo menos. Si, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡A ver si eres un último mejor! ¡Pues tengo un buen juego de programas! ¡Muestra manera! ¡Suscríbete! S-Z-I-L F-F-F... F-F-F... No, 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 no... No, 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 no. ¿Atálico? Otra vez. ¡Pero que lo que pasa! He transforming a la mente. ¡Morальная! ¡Eso es una pregunta que puede variar! ¡Oh! ¡Pero que si no hay un par de pruebas que no hay un par de pruebas! ¿Que el cielo? ¿Si? ¿De acuerdo que el cielo se encuentra con un par de pruebas de las pruebas que se deshacen? Aunque si nosotros nos hicimos despegar, el mundo está despegando. Si el cielo se está despegando con el pelo, ¡no se va a llegar a la parte de la calle! ¿En el centro de Anis, ¿y el cual es un hombre que es? ¡Un poco Xim! ¡Vamos! ¡Pero ya! ¡Dúntame! ¡Estoy muy bien! ¡Esta es la mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero no se ve nada mal! ¡Ya no, soy! ¡No, soy! ¡Ya no, soy! ¡Tengo que hacer nada! ¡¿No, soy de nuevo?! ¡No, soy de nuevo! ¡No, soy de nuevo! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Que es eso?! ¡¿Que es eso?! ¡¿Que es eso?! ¡¿Que tal? ¿Que te llegas a llegar a donde? ¡¿Que es lo que te gustan? Oh, sí... ¡¿Que crees?! Ahora, ¿cualquiera de este cuerpo tiene esta opción al caudal? ¿Cuál es el cero de la malda? Pues nada, ¡hasta con quien se vea! ¡Puedo subir en alcance! ¡¿Escuchemos zoom?! ¡Gracias a todos por aquí del centro! ¡Pueden hacer la vuelta de esta la caja! ¡Pueden hacer este sector consigo! ¡Apamento con un centro de construcción! ¡Hasta que quedarme el segundo! ¡Suscríbete al cubano con un cero! ¡Eh! ¡Aplausos! ¡¿Qué maldito es que estás acá! ¡Y si! ¡Apulsa de la corrupción! ¡Song, enorme! ¡Pues no lo puedo creer en paz! ¡Si! ¡Y si! ¡Apulsa de la corrupción! ¡Asimismo es que!" ¡Si! ¡Apulsa de la corrupción! ¡Apulsa de la corrupción! ¡No me quedo casando! ¡Y luego tendremos la T-Solidia! ¡Ahora! ¡Porque ya tendremos frutas! ¡Pueda un interruptor que ojalá! ¡Puedo ver después! ¡Hay algo que hacer muchas veces las gracias! ¡Puedo ver que duren una T-Solidia! ¡Puedo ver que lo he dicho! ¡Puedo ver que la T-Solidia te hace mucho tiempo! ¡Ay! ¡Puedo ver que lo he dicho! ¡No es bondad! No, pero no, no, pero no. No, pero no. No, no, pero no. Queda la puerta de la radiación y poca cosa más. Y ya me paso el juego. Con suerte, el viernes me puedo pasar el juego. Con suerte. ¡Cantando! ¡Me van a llorar a enemigos! ¡Eres seguro que estos son los tres de los han armados de activation serían compras muy bien! ¡Sim, de acuerdo! ¡Me da bien! ¡Escuchanme sus objetivos! ¡No se me vuelven a que los muertos de ataque de ataque a los patentes, por favor! ¡Escuchanme sus objetivos! ¡Escuchanme sus objetivos! ¡N-H, también no se es pointo! ¡Golpe deěnios, empiezo las disparos! ¡Escuchanme sus objetivos! Eso... Esa, tiene derecho a disparar. ¿Cómo ésta? ¿Que sanity haya siendo un wearsino? ¡Por eso, está bien! ¡Hay enriquecido como este continuing! ¡Habbarlo, señor! ¡Isto se observa�verde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto va a estar 這 la이�ia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero esto también estoy buscando niños de todo. ¡Pero que diga que cuente de repente estoy buscando y se trae recentando por eso! ¡Prenque! No se mueven la misma. Como hace una cosa que decís. Lo que entonces no voy a dormir es. Pero no lo sé. ¡Vamos! ¡¿Eh?! Así es lo que de ahora! ¡Prenque! ¡Tienes lugar! ¡Prenque! ¡Fuera! ¡Prenque! ¡Prenque! ¡La que se fue! ¡Tienes un plan! ¡Tienes un plan! ¡Hazte una milagrosa! ¡Kurid! ¡Los honrosan! ¡Ocarina del X-todio, Winkwaker! ¡No! ¡Tienes un plan! ¡Hazte que terminando la comicienda! ¡Esta milagrosa! ¡Chau! pero bueno. Vale, no lo hago, no lo hago. Así que no te quedo con el pueblo, pero eso creo que no lo que pasa, así que no trece. Estás por eso. No puedo ver nada, sino que no. No puedo dejar algo en este camino. Entiendo que eso es por eso... Quiero decirte que me ayudó, ¿no? Tengo la vuelta donde las cosas que están así. Sé que eso está muy bien. Ese es un ciudadano o algo que se que estoy haciendo. No es suficiente tiempo para la ciudad. Nuestro ejemplo es que creo que hay y te he quedado con aca, pero hay un buen estándar por el tiempo. Si, eso es lo que pasa... ...Déjame la mano... ¡Imagra el asombro! ¡Tengo ganas... ¡Eso que te esta... Nada, 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 nada! ¡Déjame, lo quiero! ¡Si! ¡Alguien! ¡A ver! ¡En la próxima! ¡Ah! ¡No tengo nada! ¡Terminó! ¡Me escucho! ¡Me escucho! ¡Me escucho! ¡Hasta la próxima! ¡Para que esto se move! Primero, y... ...porque no estés tan feliz. Con cobrar estoy contento. Y,Hey, ¿verdad? ¡Es rowdy! ¿Y ahora cuando cobre tendré la pasta para Japón? ¡Brutalísimo, eh! ¿Será esta, la barrera 2? Nada. Eso es lo que se parece que hay que usar la barrera 3. Entonces, ¿verdad? ¡Aquí! ¡No esperas que te acudieras! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Qué pasó! ¡Aquí está! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aquí está! No hay problema. ¡Vamos! ¡Ahora se ve! ¡No tengo ni idea! ¡No tengo ni idea! ¡Pero no puedo crecer ni orbes! ¡Ya puedo crecer! ¡No puedo crecer nada! ¡No puedo crecer nada! ¡Pero no puedo crecer nada! ¡No puedo crecer nada! Mira, si el perro te caerá en lata. No te perdas, pero no te arrepias de nada. No es nada de nada. ¡Vamos! Sube... ¡NiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDio! ¡Suscríbete! 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 ...¡¡Ah, ufff! ¡El piso! ¡Muchas gracias! Eres como te robaste a los dos lados... ¡Y si! ¡Aquí solo el arcozado en la ligera de nuestra cancha! ¡Eso es! Hmm... Se ve que el arma está bien, pero... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¡Puedes ir al maquinaria antiguo! ¿Esta es una vez que me llevas la fuerza? ¿Que lo que no me ocurre? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con esta fuerza? ¿De acuerdo con esta fuerza? ¿De acuerdo? Es... ¿De acuerdo? ¿Que se ha hecho? ¡No. ¡No puedo! ¡Ahora! Que si no... Si, como lo haces, no me lo puedo decir. ¿En serio? Bueno, ya lo considero mucho de lo que más te guste. Es que no has gustado, no puedo. Pero no puedo. No puedes perder... No tienes nada que ver. Ves, ven aquí. ¡No te puedo perder! ¡No puedes hacer perder! ¡Aquí me gusta! No necesito, ¿verdad? ¡Tenemos que el Clear ya que aparece! ¡Te saco... ¡Denemos que detenremos la pelota presidencial! ¡Súper de verlo! ¡Ayuda, verdad! Y el Kedoshim-Denemos... ¡Hasta el nivel de laOU! ¡Felicidades y amenazos! ¡No, les dice que el Kedoshimaki tiene un poco de lo que 하면서 que esté de la vida! ¡No, no, no, nada! ¡Es como, sin embargo, el Kedoshimaki tiene un poco de más bonito! ¡Como he disfrutado, ¿no? ¡Se puede ver el juego! ¡Si! ¡Hasta el tiempo! ¡Que entienda, a ver! ¡Suscríbete! 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 Es una racha de vídeos que parece que todo está mal, y tampoco quiero dar esa expresión, ¿sabes? Me sabe mal. Hacer tanto contenido que parece que todo esté mal, que todo sea negativo. Es el puto ese. Vale, ahora tendré que jugar con cerrar las barreras y esas putas mierdas. Para encerrarla y que deje de correr su normal ese. Si antes me lo reventé, tío. La barrera uno, ¿no? Vamos a otra barrera. Sobre todas las barreras de blanca del divino firma y el abalik� de signo. ¡Halmar la belleza de hoy! Una vez quitáranla un reúble junto a baiibio. Ha vi detrasado un reto que vaya a su alivio, simplemente es capaz de capturar el corte del mar. No vuelve más Ese es el actor de cine, ¿sí? ¿No es así? O sea, sí. Creo que tengo muchas otras películas interesantes de la serie. ¿Verdad, Gai? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Leچundosos de pasado, todos lados? ¿Cuatingos no han perdido el cambio en hcuentro? ¡Estoy lleno y tuyo! Si quieres nadar, ¿le has perdido? Está bien. ¿Que? Si no, me estoy en un juego de JRPG. Como exactamente por eso no hay que cargarme a todos los enemigos. Pero no estoy en un juego de JRPG. Yo creo que hay que coger a los JRPG. No puedo cargarme a todos los enemigos. Espero que con eso ya esté bien. No sé. Me he reventado al El Rojo, que era el que estaba huyendo, y al El Azulito. ¿Que? ¡Aquí está! 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 ¡No hay energía almacenada! ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Voy a tener que volver a reventarles! ¡Porque no lo había pillado! Yo creía que lo almacenaría en cualquier sitio y entonces se lo llevaría ahí pero no, tendría que haberlo pillado, almacenarlo y volver ahí y volver a ponerlo ¡Está fatal pensado! Ahora me toca otra vez reventar gilipollas de rojo ¡No! 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 Tengo que cerrarme en su posición... No hemos perdido el tiempo. De acuerdo, te he oído. No se puede ver que hay que pensarlo. No se puede ver que hay que decir algo. No, no, no... No... No, no, no... No... No, yo no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Quítame! Su vida es una amable visual. ¡Puede, en algún punto coso te cambia Serzulo un paljon nervioso... ESTO plena... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que no arribaste aüt. ¿De qué se trata de un perro? ¿Qué haces? ¡Decido! Pero no has perdido tiempo en el juego. necesitar un perro mejor. No hablo de gatos. No has perdido tanto tiempo en el juego. Pues hemos llegado bien a un mundo así. No te preocupes si tuve una vez que una vez cuesta la gente. ¡Escan! ¡Escan! ¡Adóxen! ¡Suscríbete de la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Far�! ¡Y en este momento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Nunca ha tenido tanto tiempo en un tres de ellos como en este juego! ¡Esto es verdad! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ese es un juego de ellos! ¡Soy al juego de sus modos! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Señor de hacer un golpe con un golpe! ¡Que es suave! ¡Mira que el golpe de golpe de fuego! ¡Suscríbete! A continuación... A continuación, es algo que se acercara. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Galazón, la Armada! ¡Nos vemos la campanita! Yo creo que puedes entrar en una de las grandes bases. ¡Los computadores, la Armada! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, bubblegum! ¡Puedo hacerle un... ¿Y quién? No eso se puede hacerle un poco aquello. ¡Mire! ¡Puedo dejarlo! ¡Puedo dejarlo! No hagas nada más! ¡Puedo dejarlo! ¡Vamos! 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 ¡Puedo dejarlo! ¡Nos vemos! ¡Puedo dejarlo! ¡No sabes! ¡Puedo dejarlo! ¡Puedo dejarlo! ¡Puedo dejarlo! ¡Puedo dejarlo! ¡Estmos bien! ¡Esta es la mejor la B2! ¡¡¡Pues y lo que cambian, no lo han visto! ¡Es una gran seguridad! ¡Es una gran seguridad! ¡Yuuko, yuuko! ¡Esta es la mejor la B2! ¡Es una gran seguridad! ¡A la mejor la B2! ¡A 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 la B2! ¿Qué pasa si el día de de hoy ha estadoello? ¡Muy buen! ¡Debebería!!! ¿Ya sabes? Si nos decimos, te cuento un paso sincrono. Se ha pasado bueno... ¡Hai! 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 Pues, ¿no? Que-que-que no les ha parecido de los mejores Tails Outs. Y yo, que llevo bastante en la sala Tails Outs y muchísimos años, y me encanta y he jugado muchos. Pues, a mi Tails Outs a mi me parecen los mejores. A contrario, que... Otra gente como yo, que conoce a esta saga y que han jugado muchos desde hace muchos años. Pero se hace mucha gente como yo, que conoce a esta saga y ha jugado muchos desde hace muchos años. No se si esa es la nostalgia por parte de esa gente o qué. Pero a mi Arise me parece brutalísimo. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 El lazo está aquí... Menos... Primer... . Un Richter no tiene tramp страш problema ni a la perdida, ahí laza pareja una rueda breve sobre la otra variedad. pero mida no tiene ningún ego. O soggy Eiscariot! Esto encima comparte... ¡Esta canción de esta torre opino exactamente lo mismo! ¡Esta canción para mí es como si no puyas nada! ¡Me deja completamente indiferente! ¡Y eso que no tienes ni el puto juego! ¡Y no lo vas a jugar hasta dentro de cuarenta años! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Ahora, no hay nada! ¡No hay nada! ¡Vamos! ¡Pero bueno! ¡Yo tampoco he jugado a Drakengard 3! ¡Y ya estoy hasta aburrido de escucharla en la banda sonora! ¡De tanto que he escuchado unas canciones de Drakengard 3! ¡Ahora de ayer me lo haría conmigo! ¡Qué raro! ¡Dakku! ¡Puedo destruirme! ¡Tenemos que te quitaré! ¡Puedo destruirme aquí! ¡Puedo destruirme aquí! ¡Puedo destruirme! ¿Qué pensaste? ¿De quien te quedaste a matar? ¿Esto es para que tú eres adecuado? ¿Aquí eres adecuado? ...Muchas gracias por la vista cuando este hombre aparece... ...¡ILLEMENTO SIDO MUNDO!!! ¡¡¡AHO NARCEDA! ...Eso es lo que me parece que no me gusta. Si no, no me preocupes. No me preocupes, pero... ¿Qué? ¿Daisa? ¿Tienes algo que me preocupes? No me parece que no me preocupes. ¿Assh? ¿Es algo que me ha障ido a nosotros? ¿Por qué no me permitís que nos ayudemos a hacer algo? ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Espera! ¡Puedes destruirlo para los orígenes! Es un hombre de tu piel. No hemos llegado a la torre de la torre. Si queremos que no, no hay nada que morir. ¡Eso es cierto! ¡Eso es el camino! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! Pero no puedo llegar a la guerra de Neville de la Revolución de la Revolución de la Revolución. Si me parece que me ha ido a la guerra de la Revolución, todavía no... ¡No voy a ir! ¿Verdad, señor? Ya que... Me ha olvidado que me ha olvidado que me ha olvidado. ¡No me ayudas! ¡No quería matar a su amigo! ¡Aún tenía emociones en su interior! ¡Aplausos! ¡Aquí todos logramos! ¡Kaiser Dest! ¡¿Listo, Rida?! ¡Tiene vida, eh! ¡Tiene vida! ¡Me cago en la puta! ¡No, Rida! ¡Tiene vida! ¡Tu láser me lo paso por los huevos! ¡Lasera, y Zarya, y Zarya! ¡Lasera, Yoku, la Leyva! ¡Lasera, Yoku, la Leyva! ¡Lasera, y estoy de nuevo! ¡Sellera, y su sangre, la leyva! ¡Sellera, y su carbón, la leyva de Ternakaki... ¡Desp Ethan! ¡Rigón! Okay, sentacion! No lo has de colocar. Si te has dado un gozo de daño, Este va a ser mi puta en breve. Bettencion!! A ver. Fueron, ¿no? No, ¿no? ¿Sea? ¿Sea? ¿Tenemos que se ha ido? Este es el segundo y el segundo. No se ha ido a la puerta. No se ha ido. ¡Escupar! ¡Pero retoce! ¡Pero retoce! ¡Soy! ¡Escupando! ¡Soy! 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 ¡Cもう, era el K.K.O.R.P! ¡Habble, mi estimación! ¡No hayieran que hacerlo! ¡Aquí puedes ir! ¡Aquí vamos a esperar! ¡Es una gran pregunta! ¡Mira cuántos golpes! ¡No hay ganas! ¡Ya te subamos! ¡No te subes! ¡No tienes ganas! ¡Gracias! ¡A la la hoja! ¡Gracias! ¡Rabando! ¡Gracias! ¡Fuera, la tierra! ¡Nos dejemos attention! ¡HGH! ¡Que? 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 ¡Que?! ¡Hm! ¡Que? ¡Que? ¿Que es mejor no!? ¡Ah, no, no! ¡Sup! ¡Hazla! ¡No, Luz! ¡Hazla me apagó! ¡De acuerdo! ¡Me hiro! ¡Vamos a poder cerrar! ¡Pa dijeron que no se preocupen! ¡Cuidado! ¡Eso es mejor! ¡Que, que, que! ¡Heh! ¡Heh! ¡Gamaha! ¡Se ha calentado! ¡Suscríbete a todos mis dos maneras! ¡Ya se ha calentado! ¡Si, dice que es cosa! ¡No haytwo maneras! ¡Si, si, 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 si! ¡Si, si, si, si... ¡Se ha calentado! ¡Si, si, 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 si! ¡Se ha calentado! ¡Si, si, si, si... ¡Suprién! ¡Oh! Los rivales tienen que asistir para el límite. ¡Entra la margen del nuevo partner! ¡¡¡Wool!! ¡¡¡Tenshoku!!! ¡¡¡¡Tenshoku!!! ¡¿Como un enemigo y yo?! ¡¿Por qué?! ¡¿De verdad que ganas de ser mi enemigo? ¡¿Vale?! ¿¡¡Tres minutos de batalla?! ¡¿De verdad que no hay nada que te va a hacer?! ¡¿¡Muchas gracias?! ¡¿¡Muchas gracias?! ¡¿Los días me has llegado?! ...Elldorant, el arma de ataque contra el ejército de Eldorant... ¡Nevidim, ¿sensei? ¡¿¡¡¡Sanser?! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡¿Esto es lo que más va a hacer? ¡El hombre que no tiene lugar para nosotros! ¡¿Que no está aquí?! ¡¿Esto es lo que más nos va a hacer?! ¿Se ha hecho un momento en nuestra casa? ¡¿Habemos de que nos no podríamos tener que recibir a ustedes?! ¡Porque no se puede obedecer a ustedes! ¿Tienes que todo lo aceptarán? Sí, pero... ¿Pero qué haces? No hay lugar de pensar. ¡Puedo pensarlo! ¡Assh! ¡No digas lo malo! ¿Puedes resolverlo? No hay lugar para mí. No hay lugar para mí, pero me odia a Luke. ¡¿Y tú?! ¡¿Dónde vas a morir?! ¿De dónde vas a ir? ¡Ah! ¡¿De dónde vas a ir?! ¡Luke, despejará! ¡Aha! ¡Donde vas a ir! ¡Dios mío! Y que luego puedas rejugar usando a Ash o usando a Luke, depende de la decisión que tu hayas tomado, y que cambie bastante la historia. ¿Puedo? 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 ¿Me cuesta una vez? ¿Es un placer? ¿Es un placer? ¡Es un placer! ¿Puedo...? ¿Puedo? Nosotros no podemos evitar el placer. ¿Ahora lo has que decir? ¿Y vosotros? ¡Es un placer! ¿Qué así? En general, si lo iba ajar a la salida, así que tendremos la fuerza primaria que me olvidemos de que el personaje que tenía. ¿Luke? ¿Cierto? ¿Luke? ¿Luke... En general, los niños conmigo. Es decir, ¡queEx! ¡No! 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 ¡Eso es un maldito hombre! ¡Eso es un maldito hombre! ¡Pero por fin, no podemos perder el sueño de las destinas! ¡Eso es! ¡Que se lo recuerda! ¡Es un maldito hombre, que se lo recuerda con las muestras dos personas! ¿Puedo verlo? ¡No! ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo, Luke? Lo hemos prometido. ¿Puedo decir que no se me ha dicho? ¿Puedo verlo? Sí. ¿Este, este, 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 este... Este es el Saphir. ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? O a.... Puedo verlo... ¡ ASH%$%%&$%&$%´%$%& Kash$$%$AY YVA$$ Yvas$%$%&&$%$%$%. Yvamgir algorithms... ¡Vamos, Heavy! Supongo que tu journeymen... Escoj Smith, Residentia, La Pl bricks, ¿y van, Ian? Me... Que no estés malo. ¡Esa es un estudio! ¡Após! ¡Após! Ya está... Esa es una idea. ¡¿Ah?! ¿Qué pasa, Gerbo? ¡Hoy estás muy callado?! Estoy jugando a tu videojuego favorito. ¡Ah, no! Que será Demon World. ¡Ah, no! Que será Final Fantasy IX. ¡Ah, no! Que será Inazuma Eleven. ¡Ah, no! Como era en cuanto a la fuerza... Para que sea la fuerza de la fuerza de los monedores, no te jodiste. ¡Pero no son los que se dieron de la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza de los monedores... ¡Tanto que iba a ser! ¡Tanto que no nos vamos a pasar en cuanto a la fuerza de los monedores se dejan más allá de la fuerza de los monedores que ven! ¡Tanto que no se vayan a! ¿Qué es el nombre de Ash? Si haces un nombre de las autoridades de los que me han visto, me he visto en un libro de las autoridades de los que me han visto. Se ha visto en el libro de la autoridad. Y, por eso, a través de la réplica de... ¿Eso es? ¿Eso es que me ha visto? ¡Pero! ¿Eso es también? Bueno, bueno. En realidad... ¿Qué es lo que está pensando en el que Ash está pensando? ¿Qué es lo que se puede hacer con la réplica? ¡Claro que lo permito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El padre! ¡Jade! ¡Este es una cosa que te ha gustado! ¿Eso es? ¿Eso es? ...como... 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 ¡Dios! ¿Que te pasa por el lado de Ash? ¡No es nada! ¡No se lo que pasa! ¡No se lo que pasa! ¡Yo quiero que... ...que a Ash no me quede... ...como... ...que me quede... ...como... ...como... ...que a Ash no se lo que me quede... ...como... ¡Para los de los que dejara! ¡Esos cac por que... ...Ruque está buscando a mi propio cazador! ¡Nos podamos hacer tu preguntas! ¡Si, no! Histamos... ...el momento... ...hoh... ...que me haciéndolo... ...como... ¿Listo? Lo he pedido a mi hijo de ti... ...que me que me puse un niño de 7 años... ...que a mi hijo de 7 años... ...que a mi hijo de 7 años... ...como... ...que a mi hijo de 7 años... LUC SACRIFÍCATE LUC SACRIFÍCATE LUC SACRIFÍCATE Tiene que haber otra alternativa No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Solo tres. No tienes que vivir por siete años. No te voy a vivir. ¿Qué pasa si tienes que vivir? ¿Qué pasa si tienes que vivir? Pero... ¿qué es eso? ¿No? Si tienes que vivir por siete años. ¿No? ¡Sí! ¡Sí! ¡Que se muera todo el mundo! ¡Eso es lo que se sabe! ¡Tienes que evolucionarte! ¡¿Salvar el mundo a costa de la vida de una persona o no hacerlo?! Pero yo... Quiero vivir a ti... ¡Guy! 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 ¡Solo! ¡No es que tu sea un rato! ¡Guy! ¡Suscríbete a los dos de la Kymraska! ¡Ustedes son un hombre de la Kymraska! ¡¿Que te dirías? ¡Suscríbete a los dos! ¡No puedo crecerlo, pero no lo haré! ¡No podemos şeyler! ¡No puedes hacerle descanso! ¡No! ¡No puedo crecerle! ¡¡No puedes hacerle descanso! ¡No puedo crecerle! ¡Ah, ¡ embryo! ¡Vivo siempre me he매ado! Gracias por ver el video. No me lo admití. Si, si te lo pude... Si todos hicieron que tu samba... ¡Escara! ¿Luke? ¿Que pasa si? Si. ¿Que le pudo? De verdad... Ayuda yo, es que soy un hombre. Es que, era un hombre que me dijo que él también le entiende a la vida. ¡Ash! Tampoco de ti. ¿Que le pudo? ¿Que? Te hablo de todo. ¡No me van a aguantar!" ¡No puedo decir eso! ¿Como qué esa parte se ha de ayudar? No me había interesado el misterio de que los seguros no era posible. En este tiempo, no tienen que abandonar los seguros de los seguros. ¡¿Qué tal tú?! ¡No virar a mí! Esto no es mejor que no comer! ¡¿No me importa qué te está desplazando por ti?! ¡Sosotros irías a ti que warme y haberos encontrado en tu pareja! ¡¿Te mismo?! ¡Si en serio! ¡Es mío! ¡Esto es mi reemplazo! ¡Vamos! ¡Puede lo que quería verlo! ¡No te pediste! ¡Tienes que ir! ¡Ruke! ¡Sé mi legado! ¡Ash, espérate! ¡No quiero morir! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No! ¡No quiero morir! ¡¿Esto?! ¡Ash! ¡Eso esbo! ¡No! ¡No hay manera de verla! ¡No es cierto! Entonces... Entonces, ¡me, me... me voy a ir a la vuelta! ¡Como! ¡¿No te digo que eres maldito?! ¿No me voy a ir a la vuelta? ¡Hm! ¡Vale! ¡Que cago en la caja de DART! Hum... ¿estás bien? ¿Te haces mucho mejor? ¡Ash! ¡No hay motivos para vivir aquí! ¡Yo...Pero...Pero no quiero morir! ¡No, no! ¡Eso es increíble! ¡Lucy! ¡No puedo perderte! ¡Aunque me odies! ¡No puedo perderte! 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 ¡Ah! Yo lo que! ¡No puedo perderte! ¡No puedo perderte! ¡Lucy! ¡Lucy también! De verdad, te has hecho todo el mundo, y luego de los tímites que vayas a la paz, todo el mundo está a la delineando. Todos... El mejor amigo que salga de una bienes. ¡Quítate bien! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video